Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es un privilegio poder compartir con ustedes. Vamos a entrar de lleno a la llamada. El día de hoy vamos a hablar del curso de pensamiento crítico, complejo y multidisciplinario para profesionales de la salud. Y esta es la orden del día. Primero me voy a presentar, luego hablaremos un poquito a lo que nos referimos con este pensamiento crítico. Luego hablaremos del temario, de las ocho sesiones que vamos a estar dando y después al final hablaremos del formato y dejaremos preguntas y comentarios. En total no van a ser más de 45 minutos y bueno, pues si quieren van pensando en sus preguntas, las vemos al final. Como algunos de ustedes saben, yo me llamo Víctor, nací en la Ciudad de México y bueno, les voy a platicar un poquito de mi vida académica. Yo estudié economía en el ITAM y bueno, prácticamente fue una gran experiencia porque yo no sabía a qué es a lo que iba y terminé aprendiendo pues muchas matemáticas y modelos matemáticas con cálculo diferencial. Y eso es algo que me gustó mucho en un principio, pero realmente me di cuenta que la economía pues era más allá que poder reducirlo todo a un modelo económico, a un modelo numérico para poder predecir lo que era la economía. Me quedaba claro que servía para predecir muchas cosas, pero no nos servía para entender la parte social, cultural, histórica, psicológica de todo lo que conformamos la economía. Y entonces pues hice algo un poquito inusual para los economistas del ITAM que escribí una tesis sin un solo número, sin ninguna fórmula matemática. Me asesoró el director del Departamento de Estudios Generales, que es como el Departamento de Filosofía y pues nos fuimos por un viaje para entender a la economía desde todas las perspectivas de las ciencias sociales y no nada más tratar de hacerlo como llamaban los economistas, como una física social, ¿no? Y bueno, pues fue un gran viaje que luego me llevó a estudiar una maestría en Nueva York en pensamiento social interdisciplinario, que fue una gran experiencia porque me abrió muchos mundos y entender el pensamiento desde la parte antropológica y la parte de entender que el mundo realmente lo puedes analizar de distintas perspectivas. Pues primero me dio un, después de leer de que el mundo era como, todo era un tema virtual y todos estos temas de la Matrix, me dio, como dicen los gringos, un mental breakdown. Estuve cuatro días como desconectado de la realidad y luego pues hasta pensé que podría llegar a controlar la realidad como lo hace aquí este Neo, pero realmente, pues bueno, me contento con nada más vivir curiosamente, ¿no? Y fue una gran experiencia porque aprendí muchas cosas de las nuevas maneras de hacer salud, la tecnología y cómo entender que la salud realmente es una empresa humana, social, filosófica y antropológica, también al mismo tiempo que es biológica, genética, fisiológica y química, ¿no? Y luego me fui a estudiar mi doctorado, ahorita voy a mi cuarto año, es un doctorado en filosofía y pensamiento crítico y ahí pues realmente lo que estamos haciendo para mi tesis es entender la construcción social de la enfermedad y cómo las narrativas nos hacen entender las enfermedades desde un lugar social y entender que los significados realmente conducen mucho los comportamientos de los seres humanos a nivel estructural, pero también a nivel individual y cómo la salud realmente está mediada por toda la manera en la que lo entendemos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita para empezar les platico un poquito, si yo les enseño esta gráfica y les pregunto dónde encuentran la tecnología ahí, pues muchos vamos a decir ahí está la tecnología y pues sí, ¿no? O sea, las computadoras son un aparato que tiene microchips que duplican su capacidad tecnológica cada 18 meses según la ley de Moore, nos interconectan, nos llevan a la luna, lo tenemos en todas partes y bueno, pues ¿quién se puede dejar de maravillar por estas cosas que todos los días nos sorprenden? Pero también podemos pensar en otro tipo de tecnología, ¿no? El café es la segunda mercancía más comercializada en el mundo después del petróleo y también si lo pensamos como una tecnología, pues todo el sistema de distribución, de producción, de mercadeo que hace que todos tengamos una taza de café caliente en nuestra mesa todos los días, pues es algo muy impresionante también. Pero todavía hay más tecnologías, ¿no? La plantita, ¿no? La plantita que es un organismo que a veces se nos olvida que es autocreada, se autorreplica, es autosanadora, funciona a través de energía solar y entonces pues ahí hay un pedazo de maravillas también, ¿no? Que a veces se nos olvida que la misma vida y el cuerpo humano son tan, tan importantes. Y por último está el lenguaje, ¿no? El lenguaje es lo que nos permite ser quien somos, nos permite observarnos, nos permite construir mundos al compartir significados, ¿no? Entonces todas estas cosas realmente crean lo humano y el ojo del pensamiento crítico y complejo pues siempre tienen como todas estas miradas de verlos, ¿no? Y mucho de lo que pasa es que realmente no sabemos quién somos. Sabemos mucho de quién somos pero hay muchas cosas que dejamos de saber y de cierta manera entrar a esto es empezarnos a sentir más cómodos a pesar de la incomodidad, ¿no? Entonces este curso no va a ser tanto de aprender conceptos para cuestionar, perdón, conceptos y cosas nuevas así como disciplinas, sino más bien cuestionar nuestra forma de ver, de pensar, de hacer las cosas. Porque la forma en la que vemos es la forma en la que entendemos el mundo y eso hace lo que conduce nuestro comportamiento, ¿no? Entonces yo les empecé a contar mi historia, no para que vean mis credenciales, sino ni para que me conozcan y vean mis fotos, sino porque realmente también no hay manera de separar la persona que habla, la persona que investiga, la persona que presenta de lo que está presentando, ¿no? Entonces realmente estamos siempre hablando de una conversación del mundo y nosotros siempre somos parte de esa conversación. Entonces no hay quien vea el mundo de manera objetiva y que sea una mirada completamente, digamos, como dirían los científicos, como que Dios nos dice así son las cosas, ¿no? Y lo que hace el pensamiento crítico o el complejo o el pensamiento multidisciplinario que no son la misma cosa, es precisamente eso, el entender que la objetividad pues es de cierta manera difícil o imposible y más nos interesa mejor ver las cosas de distintos ángulos para poderlas entender y también crear nuevos entendimientos, ¿no? Entonces les voy a platicar un poquito de estas ideas de lo que es el pensamiento crítico y complejo, cosas que lo haré muy rápido y perdonen, pero bueno, es una sesión introductoria, pero ya en las sesiones lo haremos con más calma, ¿no? La primera idea es que el sujeto y el objeto no están separados, ¿no? El sujeto que es este yo que observa el mundo, a veces pensamos que nosotros observamos el mundo, la naturaleza, las cosas que están allá afuera y de cierta manera así podemos entender nuestro entorno. Sin embargo, vamos mucho más allá de poder entender el mundo si no nos entendemos que nosotros somos los que estamos viendo el mundo y creando el mundo al mismo tiempo. Entonces realmente estamos integrados, el sujeto y el objeto. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte del planeta y somos una manera en la que el planeta también se conoce a sí mismo, ¿no? Entonces esto es un concepto interesante que vamos a entender más a fondo y cómo eso implica la manera en la que vemos la medicina y el bienestar. Porque cuando hablamos de medicina, bienestar, tecnología, salud, que son estos temas que estamos manejando todos los días, no solamente vamos a analizar esos conceptos, sino también vamos a analizar este yo observador que es el que está conociendo. No solamente estamos estudiando lo conocido o lo que vamos a conocer, sino al conocedor en sí, que somos nosotros, ¿no? Entonces entender cuál es el lente con el que vemos las cosas es a veces hasta más importante que entender esas cosas en sí, porque también vemos las limitantes que nuestros lentes nos permiten. Nuestros lentes son las herramientas con las que entendemos el mundo. Desde un aparato para, para un microscopio, para ver una célula, a una narrativa para poder explicar un fenómeno, por así decirlo, imaginen hace 100 años o 150 años creíamos que las personas de raza negra eran inferiores, biológica, genética, social, cultural, filosóficamente, realmente eran infrahumanos. Y realmente ahí no cambió nada en la raza, lo que cambió es la manera en la que nosotros percibíamos esas cosas, ¿no? Entonces eso aplica para muchos temas de enfermedad y de salud también. Vamos a hablar mucho del pensamiento cartesiano, ¿no? Descartes es esta figura icónica del siglo XVI, XVII, que fue realmente establecer las bases del método científico y lo que realmente permitió a través de los principios de entender todo el mundo como una maquinaria, que podíamos separar las piezas para poder entender el todo, pues nos posibilitó muchas maneras de pensar y unas metodologías muy interesantes, porque nos ayudó a dividir la complejidad del mundo en problemas más pequeños, eso se llama el paradigma de separación y el paradigma de la reducción, y en partes más pequeñas. Y al entender las partes más pequeñas, podíamos hacer deducciones del todo. Veremos de qué manera eso está correcto, pero de qué manera también ese pensamiento fragmentado nos imposibilita, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento cartesiano nos hizo poder tener todas estas ciencias. Nada más en las ciencias de la salud podemos tener un gran nivel de superespecialización, ¿no? Y hoy en día tenemos un doctor que es un superespecialista, por así decirlo, en la uña derecha del pie, y otro doctor que es superespecialista en la uña izquierda del pie, y a veces no hablan el mismo idioma. Y eso pasa mucho en temas de salud, de bienestar, y también entender el cuerpo, pues no como un sistema. Y esto es interesante en el sentido de que, pues, si bien tenemos todas estas disciplinas y especializaciones, a veces yo creo, y el pensamiento crítico nos lo dice, nos falta también reconectarnos, nos falta también repensar de una manera sintética todas estas cosas y ver cómo todos los saberes se interconectan, no solamente en ciencias de la salud, sino también en las ciencias físicas, el espacio, las ciencias sociales, y eso es algo que vamos a ver. Por ejemplo, si pensamos en bienestar y en esta disyunción, pues nosotros sabemos que nuestro bienestar depende de muchas cosas, del ser físico, ambiental, emocional, pero realmente no están separadas, solamente que metodológicamente hablamos como si fueran partes o diferentes, pues sí, secciones de lo que somos, pero realmente somos una y la misma cosa, ¿no? Entonces, tener estas dos miradas siempre es importante y es algo que vamos a usar para poder entender temas de salud y bienestar. Otro tema interesante para hablar de lo que es humano y la naturaleza y la salud es, pues, verlo como un misterio, ¿no? Acercarnos a la ciencia, a la medicina como si son un misterio y como si es algo que todavía nos falta mucho por entender, ¿no? Y eso es algo muy importante para poder generar curiosidad y también para preguntar preguntas y no creer que tenemos todas las respuestas. Esa mentalidad del aprendiz, ¿no? Que hemos dicho. Y también no podemos pretender entenderlo todo desde la luz que tenemos actualmente, ¿no? Me recuerda el chiste del... Llega un borracho a su casa en la noche, es tarde, se está tambaleando y va a abrir la puerta y se le caen las llaves. Y entonces, pues, está todo oscuro cerca de ahí, no las encuentra y se va a la esquina de la avenida donde está el farol y se pone a buscar las llaves ahí, ¿no? Y entonces eso a veces sucede. Nos vamos a... Investigamos donde tenemos luz y se nos olvida que tenemos que traer otras luces para poder entender eso que investigamos de una manera más correcta y encontrar esas llaves, a pesar de que no tenemos todos los mecanismos para entender las llaves al 100%, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto nos lleva a esto. Y trataré en el curso de no usar muchas palabras así raras. A veces servirá. En este caso, por ejemplo, les digo, ¿no? El explanandum es el fenómeno que quieres explicar, ¿no? Quieres explicar por qué la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Y el explanandum es la explicación que usas para precisamente explicar ese fenómeno. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿por qué somos así? Decimos, no, es que es cultural, o así es la naturaleza, o esa es su esencia, o es que es genético. Pero realmente todas estas palabras que usamos para explicar, pues, realmente no nos dan mucho. Lo que tenemos que explicar son esos conceptos. Tenemos que explicar qué es la genética, qué es la naturaleza, qué es lo que llamamos cultura. Entonces, son realmente, estas son uno y no son dos. Nosotros tenemos que realmente entender lo que es la genética y no nada más usar la genética como una palabra para explicar cosas, ¿no? Y esto aplica para muchas cosas. Entonces, de repente te das cuenta que cuando usas este modo de explicar las cosas, te das cuenta que cuando indagas un poco en las bases de estos temas, pues, a veces no hay muchas, ¿no? Y puedes seguir rascando y te das cuenta que hay mucho más por entender a profundidad. También este tema, ¿no? A veces quisiéramos pensar todo como un sistema causal lineal, ¿no? Esta es la causa, esta es su consecuencia. Pero cada vez más entendemos que las causas son las consecuencias y viceversa, ¿no? Es el eterno problema del huevo o la gallina. Esto lo podemos pensar en depresión, la correlación entre depresión y obesidad, ¿no? Estar deprimido te puede dar obesidad y estar obeso también te puede dar depresión, ¿no? O, por ejemplo, en el tema de pobreza y diabetes. Eres pobre y entonces sucede que puedes ser diabético por ciertos principios que vamos a estudiar, pero también ser diabético, pues, hace perpetuar esa pobreza de alguna manera. Entonces, esto lo vamos a usar para analizar, pues, la manera de entender enfermedades en específico y también los nuevos paradigmas de salud. Hablaremos de la parte cultural. Así como hay una cultura de la muerte, por ejemplo, en México alrededor del Día de Muertos, en el cual hay ritos, costumbres, creencias, emociones. También hay una cultura de la enfermedad, en donde también hay ritos, hay costumbres, hay inercias, hay una industria, hay significados, hay una medicalización. Todas estas cosas son parte de esta cultura de la enfermedad y a veces olvidamos que están ahí, no las analizamos como tal porque o nos enfocamos mucho en la parte biofisiológica o nos enfocamos solo en una parte específica. Pero realmente la enfermedad son estas construcciones de todo tipo de cosas y nosotros sabemos que la diabetes, por ejemplo, tiene que ver con cómo nos alimentamos y cómo nos alimentamos no solamente tiene que depender de qué escogemos comer, depende de un sistema de distribución de alimentos, depende de las economías, depende de los tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no? La diabetes también tiene que ver con temas de farmacéutica, tiene que ver con temas de cómo se tratan las enfermedades crónicas en el consultorio, tiene que ver con temas culturales, ¿no? De cómo entendemos esta enfermedad en la cultura y la interpretamos y el médico transmite conocimientos al respecto, ¿no? Un médico le agrega una dimensión social y cultural cuando le da un diagnóstico a un paciente. Entonces son cosas que vamos a entender y a veces pasa que es como el niño que se despierta 8 o 9 años de edad y de repente se pregunta por qué está el árbol de Navidad cada diciembre aquí. Y para él es parte de su vida diaria, bueno, de su rutina, digamos, anual, pero nunca se preguntó por qué está ahí en un principio. Y a veces como médicos o como profesionales de la salud nos damos cuenta que llevamos estas inercias y nunca nos preguntamos por qué son así, porque así se ha hecho, ¿no? Entonces es interesante esta dinámica. Y por lo tanto hablaremos de lo que hay abajo en el iceberg de estas culturas, de estos conflictos, obstáculos, necesidades, creencias que están debajo de este iceberg y que a veces no están en primera instancia, ¿sale? Ya casi termino con esto de las ideas. Va a ser muy importante, esto me encanta, ¿no? La foto de arriba es un cuate viéndose en la televisión, viéndose a sí mismo en la televisión, viéndose a sí mismo en la televisión eternamente. Y realmente esto me llama mucho la atención porque a veces nosotros cuando aprendemos no nos ponemos atención de cómo estamos aprendiendo. Entonces, mientras tomemos la clase, yo no solo quiero que pongan atención en lo que digo, sino también en cómo lo digo. Y más allá quiero que pongan atención en precisamente cómo el medio del Zoom o el medio digital posibilita ciertas cosas. ¿Qué significa que ustedes estén ahí y yo esté aquí? ¿Qué significa que yo puedo ahorita estar dando esta presentación en calzones frente a ustedes, ¿no? Y que eso cambia en las dinámicas de comprensión y de comunicación. ¿Qué significa que lo estés viendo en vivo, estés viendo este video grabado? Y eso nos lleva a las preguntas más grandes. ¿Qué significa aprender? ¿Cómo aprende uno mismo? ¿Y cómo puedo yo aprender temas que aquí y de cierta manera luego enseñarle a mis pacientes, no? Estas dos fotos de abajo lo único que ejemplifican es analizaremos cómo mismo los medios que utilizamos para dar la atención médica, sea telemedicina o sea presencial, ya implica ciertas formas de salud, implica ciertos rituales y ciertos lenguajes que posibilitan una mayor efectividad o peor en entregar salud o aprendizaje, ¿no? Y algo interesante está pasando con la salud, ¿no? Que mientras la salud ya se define más en términos amplios, que no solamente es la ausencia de enfermedad y el bienestar psicoemocional y social y espiritual, pues realmente los médicos ya no son nada más técnicos, ¿no? Que siguen metodologías y siguen lo que las estadísticas y los manuales de medicina dicen. Cada vez se vuelven más artistas, por no decir filósofos, porque ya también están pensando en qué es la felicidad, qué es el bienestar, ¿no? Entonces vamos a entrar en esos sentidos y vamos a retomar el tema de medicina como humanismo y como la medicina y el poder del profesional de la salud para definir lo que es bienestar. A final de cuentas, mientras lo practicamos y lo damos, lo estamos definiendo. Y otra cosa interesante está sucediendo, que sabemos que la enfermedad está condicionada por todos estos temas del ambiente, de la genética, del entorno social, de las emociones, del microbioma, todas estas cosas. Y también en el sentido amplio, pues todo está también mediado por la narrativa y las historias que nos contamos de nosotros mismos. Y en ese sentido, el paciente cada vez es más consciente de su salud y de su papel que tiene, ya no se lo delega nada más al médico y el doctor lo va a empoderar para poder tomar, pues empoderamiento de su salud. Y entonces aquí el doctor tiene un papel adicional de entender, pues cuáles son las identidades, cómo se forman los hábitos, quién somos, porque se está integrando con su paciente de un humano complejo con todas estas historias y maneras de vivir y de ser. Entonces también vamos a entrar por ese tema. Para aquellos de ustedes que se estén pensando en, es que esto está muy teórico, no está nada práctico, no se preocupen. Realmente lo que vamos a ver y la teoría y la práctica siempre van a estar completamente entremezcladas. Yo cuando empecé a estudiar filosofía, sentía que era algo muy conceptual y cada vez me doy cuenta que no. Que nosotros ya vivimos la filosofía, ya vivimos en un mundo de ideas, solo que a veces no las estamos analizando todo el tiempo. Y realmente no tiene caso pensar si no hacemos o hacer si no pensamos, pero no como si fueran cosas separadas, sino porque realmente pensamos lo que estamos haciendo, aunque no lo estemos analizando. Lo único que hacemos con esto es darnos un espacio para poder pensar en las narrativas que están sucediendo y en las ideas que estamos perpetuando y en las cosas que hacemos. Entonces realmente es un modo de vida, es un modo cuestionante, más que separar la teoría de la práctica, que como en el árbol aquí lo muestra, pues es el mismo tronco. Y bueno, ¿por qué les pongo esta gráfica? Esta habla de las 10 habilidades más importantes según el Foro Económico Mundial para el Futuro. Y han transicionado mucho en los últimos años y me gusta cómo el pensamiento crítico, la creatividad, hasta la flexibilidad cognitiva ya forma parte de esta lista. Y la flexibilidad cognitiva es esta capacidad que tenemos que desarrollar, no solamente de pensar cosas diferentes, no solamente de ampliar nuestros conocimientos, sino también de procesar la información cognitivamente de distintas maneras. Y estarnos enfrentando a distintas formas de ver la vida y eso cada vez lo vamos a necesitar más por muchas razones. Entonces este taller lo que hace es ejercitar ese músculo de capacidad cognitiva, nos va a presentar ideas y conceptos que a lo mejor son contraintuitivos, son paradójicos, a lo mejor son hasta ofensivos de alguna manera para ciertas maneras de pensar, pero que precisamente ejercitan el músculo de la flexibilidad cognitiva para entender las cosas. Y es algo que los médicos y los profesionales de la salud no siempre se enfrentan y por eso este curso pues creo que es algo único, porque vamos a no tenerle miedo a estas cosas. Ahora sí, vamos a tiempo. El temario, les voy a platicar un poquito de las ocho clases que vamos a dar. La primera va a ser la introducción al pensamiento complejo interdisciplinario. Vamos a retomar el tema de Cartesiano, vamos a hablar del dualismo, de la posible objetividad y la posible subjetividad en la ciencia. Vamos a también usar, vamos a estudiar epistemologías y ontologías. Estas que son, la epistemología es los métodos para conocer, los métodos de investigación. Y las ontologías son las maneras de ser. O sea, cuando hablamos de una ontología, hablamos de cómo te concibes a ti mismo como ser. Cuando te cuestionas quién soy, cuando te cuestionas para qué estoy aquí, es ontología. La consulta privada me busca mucho paciente y si es posible referirlos al instituto, lo hacemos. Listo. Y entonces, vamos a hablar un poquito de las ontologías orientales, porque nos ayudan a pensar de una manera diferente. Las ontologías orientales lo que hacen prácticamente es que una persona oriental de algunas culturas budistas o cosas así, ellos, por ejemplo, ven un árbol en el mundo y lo ven como parte de sí mismos. Ven que ese árbol es el pulmón. Bueno, ¿sigo ahí? ¿Todo bien? Sí. Perdón. Y entonces, en Occidente a veces lo vemos como si nosotros y la naturaleza estuviéramos separados, pero un oriental lo ve como algo más integrado. Y esto no significa que uno esté en miel y uno mal. Lo que significa es que, ¿qué pasaría si pensáramos de manera más integrada y no sentimos que estamos separados de muchas cosas? Esto lo voy a explicar más adelante. Y vamos a hablar de cómo todas las superestructuras y cómo todos los temas de salud realmente están muy interconectados con temas de medio ambiente, con temas de alimentos, con temas de calentamiento global. Pensamos que son temas separados, pero realmente están todos interconectados de maneras muy profundas a través de los sistemas económicos, políticos, de globalización, pero también a través de las narrativas y a través de las maneras de concebir nuestro papel al responder a estas problemáticas. Hablaremos un poco de capitalismo y cómo el capitalismo también hace que estas cosas sucedan. En la clase 2 vamos a hablar un poco de la transición epidemiológica que todos ustedes saben, en la que las enfermedades crónicas realmente ya son las más importantes a nivel mundial. Y podríamos pensar que las enfermedades crónicas son el problema de salud más importante del mundo. Y eso es lo que ha puesto en evidencia la pandemia, que es una pandemia de una enfermedad aguda, de un virus, pero que realmente afecta a la población en riesgo, que es la que tiene una condición crónica. Y entonces hemos visto esta transición epidemiológica y vamos a entrar un poco a detalle, entender por qué se ha dado así, qué tienen que ver las distintas industrias, y vamos a entender un poquito a fondo estas transiciones a nivel global. También vamos a hablar de los determinantes de la salud. A veces pensamos que mejor salud y no sé, llegas con el presidente y le dices, queremos mejor salud, y al presidente lo primero que se le ocurre es poner un hospital de tercer nivel para que se necesitan, ¿no? Y a veces es una solución y sí se necesitan más camas y más quirófanos, pero la salud no solamente se determina por el acceso al cuidado médico, se determina también obviamente por todo un tema genético y biológico, pero más allá se determina por el comportamiento individual, todo el tema del estilo de vida y cómo nos comportamos en términos de hábitos y esas cosas. Las circunstancias sociales, a veces pensamos que donde naces no tiene que ver con tu salud, pero donde naces es muy importante, si tienes acceso a agua limpia, si tienes salud, si tienes educación, son determinantes de la salud, ¿no? Ese es el entorno físico. Entonces vamos a hablar los determinantes sociales de la enfermedad y de la salud, como entender que nuestros pacientes son más allá que su biología y su cultura y sus hábitos. También son la cuadra en donde viven, si hay un policía, si su papá es violento, en fin. Me recuerdo un estudio que leí hace unos meses, en Nueva York hicieron un estudio que según la parada de metro que te alejabas del centro de la ciudad, podían medir cada parada cómo la esperanza de vida iba cayendo, ¿no? Mientras más alejado del centro, tu esperanza de vida era menor. Y claro, tiene que ver con todos estos accesos y posibilidades que las personas más alejadas de las urbes y de los centros económicos importantes tienen, ¿no? Entonces creo que como médicos a veces y como profesionales de la salud se nos olvida la importancia de los determinantes sociales. Y bueno, después vamos a hablar en la clase 3 de la construcción cultural de la enfermedad. Este es un tema que me apasiona. Algunos doctores hablan de disease y de illness, ¿no? Disease como este tema fisiológico, biológico, y illness como el componente de narrativa cultural y social respecto a la enfermedad. Y cuando un doctor diagnostica una enfermedad, prácticamente está entrando en ese mundo también, al igual que el físico y biológico, ¿no? Entonces vamos a hablar de antropología médica, que es un tema apasionante. Vamos a ver al médico como un ser antropológico que está entendiendo a su paciente, al mismo tiempo que la ciencia estudiada antropológicamente, te das cuenta que es una creación humana también y qué significa eso. Y ponemos varios ejemplos. Aquí nada más les puse unos que a mí me gustan. Si yo les dijera ahorita, te sientes muy mal y ya, te sientes pésimo, ¿no? ¿Cuál te tomarías de estas cuatro, no? Y muchos definitivamente decidiríamos que preferimos la solución inyectada, aunque sea un efecto placebo. Y de hecho, hasta en los placebos esto está comprobado. Las inyecciones son más efectivas que las cápsulas, que son más efectivas que las tabletas, porque el paciente los percibe como de mayor efectividad. Entonces es un tema interesante. En términos del placebo. Otra cosa del placebo que es interesante es que cuando tú comparas la droga o el medicamento que estás probando efectividad contra el placebo para ver si sí funciona y si te la van a probar, pues determinas el efecto médico comparándolo con el placebo. Pero a veces se nos olvida estudiar que, ¿por qué dejamos de estudiar el efecto que el placebo también nos generó? Nos enfocamos en el efecto que la droga nos generó, lo cual está perfecto, pero el efecto placebo de por sí ya nos avanzó muchísimo. Entonces se nos olvida estudiar ese fenómeno y vamos a hablar por qué y qué insights podríamos ganar de hacerlo, ¿no? Si yo les presento esta imagen, su mente inmediatamente, en medio segundo, ya empezó a tomar conclusiones de esta situación, ¿no? A pesar de que estos dos doctores tienen la misma edad, el mismo color de piel, tienen la misma, en fin, el mismo género, los dos son hombres, ya tenemos conclusiones distintas. Y a lo mejor si yo te preguntara a Quemarropa, ¿cuál doctor prefieres? Podrías tomar una decisión. Imagínense si esto yo lo varío y un doctor le cambio la raza, le cambio el género, le cambio la edad, le cambio el fondo. Tu mente está tomando otras decisiones. Y entonces, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Pues de las narrativas sociales que tenemos y culturales. Entonces, eso en salud es muy efectivo y vamos a ver qué implicaciones tiene en la práctica clínica estas cosas. Otros temas interesantes de la cultura y de la manera en que codificamos la información, hablaremos de Alia Crum. Y ella habla de cómo nuestro cuerpo metaboliza, por ejemplo, una malteada, que es la misma malteada, pero si la etiquetas con este sello de que es dietética, tu cuerpo lo va a metabolizar de una manera distinta a que si piensas que es una malteada que está llena de azúcar y te va a hacer engordar. Tan solo entender así la malteada, tu cuerpo va a producir ciertas hormonas, creo que en este caso es grelina o algo así. Recuerden que yo no soy médico como tal. Y metaboliza distinto estas malteadas que en esencia son la misma. Entonces, es interesantísimo ver desde esta perspectiva. También aplica igual para las narrativas del estrés. Es cómo codificamos y entendemos el estrés cambia la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo, simpático y parasimpático al respecto de esto. Entonces, vamos a ver cuál es el papel de la cultura en la sanación, cuál es el papel del lenguaje y el significado en todas nuestras intervenciones clínicas. La clase 4, que también es un taller, me encanta. Vamos a hablar del viaje del héroe. El viaje del héroe es lo que le llaman el monomito y es esta idea de que todas las narrativas, si tú piensas en las historias de Disney, los cuentos que nos contamos, las historias de la Biblia, realmente es el viaje del héroe que tiene que pelear contra ciertos dragones y luego regresa al mundo normal. Entonces, es algo muy bonito de entender porque vemos al médico que está haciendo su propio viaje del héroe. Estamos viendo al paciente que podría llegar a hacer su propio viaje del héroe. Y entonces va a estar muy interesante. Hablaremos del poder de la vulnerabilidad a través de Brené Brown, que es una fregona en este tema. Y no es nada nuevo, pero ella lo plantea de una manera muy fácil que nos ayuda a entender el poder de la vulnerabilidad en la práctica de todo tipo, en el empoderamiento, en el liderazgo y definitivamente en la práctica médica y de salud. Y Jordan Peterson nos abrirá un poquito la puerta a estas posibilidades de autoría, de quién quiero ser yo. Entonces, aquí vamos a compartir algunas experiencias personales e historias para poder continuar nuestros viajes del héroe que estamos construyendo. La clase 5 habla de los nuevos paradigmas de salud y bienestar. También esto me encanta. Hablaremos de la medicina P4, participativa, preventiva, predictiva y personalizada. ¿Qué significa? ¿Quién escribió al respecto de esto? ¿Cuáles son las aristas tecnológicas y académicas que se están llevando a cabo? El término lo acuñó Leroy Hood, es P4 Medicine. Y luego hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar, como medicina funcional, wellness, medicina de estilo de vida, medicina integrativa. Muchos de ustedes son más expertos que yo en estos temas, ya practican algunas de estas disciplinas. Pero bueno, hablaremos en general de cuáles son los principios filosóficos de todas estas tendencias que están realmente cambiando la manera de hacer salud. Veremos cuáles son las instituciones líderes, las instituciones académicas que están llevando esto adelante. También vamos a hablar de los líderes de opinión, porque así también nos van a conocer y van a poder buscar sus temas. Y vamos a ver cuáles son las tendencias de mercado, las tendencias académicas, respecto a cada una de estas ramas de la medicina, por así llamarlas, que están provocando muchos cambios endémicos y sistémicos en temas de salud. En fin, algunos de ellos ya los conocen, yo soy fan de todos ellos y también recomendaré sus libros y cuando recomiendo sus libros les daré un pequeño resumen de cada uno de ellos también para que también sepan escoger cuál, si llegan a leerlos. Y bueno, eso nos va a llevar a ver cómo los nuevos paradigmas de salud pues tienen otra orientación, se centran más en el paciente, son más predictivos y preventivos, se enfocan más no solamente en sentirte mejor y quitarte el dolor y la enfermedad, sino en buscar esta prosperidad en tus pacientes. Entonces, veremos cómo cada uno de estos paradigmas atiende a estas preguntas y qué herramientas clínicas tienen para poderlos solucionar. La clase 6 es la continuación de lo mismo y vamos a hablar de otros paradigmas como las comunidades de bienestar. James Maskell es uno de los pioneros en temas de unir y entender el poder de los grupos a nivel clínico y cómo la comunidad, él dice la comunidad es lo que te genera el bienestar y la salud, no necesariamente la medicina. Entonces, hablaremos de cómo podemos llevar grupos y cómo los grupos realmente tienen mucho poder para no reemplazar al médico, eso nunca va a suceder, pero sí para ampliar las posibilidades terapéuticas y que hasta a veces son hasta más efectivas en algunas enfermedades crónicas. Luego hablaremos también del coaching como proceso clínico. Yo opino, y esto es una opinión personal, que mucho de la disciplina de salud en el futuro se va a dedicar más a ser menos paternalista y menos de decir así son las cosas y se va a enganchar más con los pacientes y con las personas desde una perspectiva de coaching, de empoderamiento y de posibilitar cambio, así como un coach de fútbol lo hace con su equipo. Entonces, vamos a hablar de los principios técnicos del coaching y cómo los podemos aplicar nosotros a través de una escuela de pensamiento que me gusta mucho, que se llama Well Coaches. Y por último, en esta clase hablaremos del Design Thinking, que es una manera de pensar y de prototipar ideas que viene del diseño, de los estudios de diseño, pero nos van a ayudar mucho a bajar ideas que salgan de estas clases y de estos conceptos y talleres para también nosotros diseñar prototipos en nuestra práctica, prototipos en nuestra empresa, prototipos en los servicios de salud que estemos ofreciendo. Y es una herramienta de pensamiento muy interesante. Además de que hablaremos de los casos de éxito que en este libro se presentan, que se llama Health Design Thinking, que te presentan casos de todas partes del mundo que usaron Design Thinking para replantear productos, servicios, tecnologías, cómo diseñaron hospitales, cómo diseñaron programas académicos con el Design Thinking y realmente revolucionaron algún área de la salud. Hay casos muy, muy padres y vamos a compartir algunos de ellos que nos dan ideas precisamente de qué podemos implementar nosotros tanto a nivel empresarial como a nivel atención clínica uno a uno. Ya casi acabo. La clase 7 es ¿Quién es el profesional de la salud? Esto es algo, esto no es una clase, es un taller y vamos a ahora sí ser un poquito más abiertos. Vamos a aprovechar que llevamos 7 clases ya conociéndonos. Vamos a hablar de nuestros traumas, de nuestras situaciones en nuestro pasado que nos hayan formado y cómo eso ha cambiado nuestra forma de ver la vida, qué cosas nos hemos equivocado y cosas así. Y creo que va a ser una clase bastante íntima y creo que puede ser de las más, en fin, mi esperanza es que sea de las más ricas porque realmente vamos a abrir nuestro corazón todos aquellos que quieran y aprovechar esta comunidad de gente que quiere seguir desarrollando hacia adelante, ¿no? Entonces va a estar buena. Y la última, vamos a hacer un cierre definitivamente. Vamos a pensar qué es el juramento hipocrático y cómo lo podríamos cada uno de nosotros reinventar. ¿Cuál sería el juramento hipocrático? 2.0 para cada uno de nosotros. Habliremos la definición de salud y bienestar para ahora sí cerrar sabiendo que son muchísimas cosas y cómo nosotros podríamos llegarlo a definir para seguir en este viaje de proveedores y facilitadores de salud. Y habliremos de algunas metodologías interdisciplinarias y cualquier otra cosa que se haya quedado en la cola, ¿sale? Ahora sí, cinco minutos ya y termino. El formato general es, van a ser ocho sesiones, van a durar una hora y media, la primera hora normalmente va a ser de clase, la segunda y la última media hora, pero la primera hora va a ser clase y la media hora al final, preguntas, respuestas, comentarios, conversación. Igual este formato puede ir evolucionando porque dependerá mucho del grupo y a veces podremos hablar a la mitad de la ponencia y a veces mejor será aguantar hacia el final. Seis clases son frontales, dos van a ser talleres que ya les describí y bueno, a final de cuentas yo quiero que este taller sea de utilidad, así que la progresión va a depender mucho del feedback inmediato que yo vaya recibiendo de ustedes para que lo hagamos muy aterrizado a las necesidades y gustos de cada quien. El costo es de 7,500 pesos por todo el taller, por persona, se tiene que liquidar antes del 28 de septiembre, ese día se cierra la inscripción. Hay una garantía de devolución de 100% del dinero, o sea, yo no quiero, o sea, quiero que aquí la gente quiera estar porque quiere, entonces si se meten y no les gusta o se les sale un compromiso o lo que sea, no hay bronca, se pueden salir y se les regresa el 100% de su dinero. Aquí la idea es, yo tengo la certeza que son conocimientos y materiales de utilidad, entonces lo que quiero es que todos pues los aprendamos y los disfrutemos, ¿no? Entonces el mecanismo es una vez que paguen, me mandan la ficha a mi correo y ya se inscriben y pues empezamos la primera semana de octubre. ¿A qué horas, cuándo va a ser esto? No tenemos todavía definido una hora, pero es probable que vaya a suceder en alguna noche de la semana, lunes, martes, miércoles o jueves. Voy a mandar una hoja para que todos votemos y pues el que tenga mayoría de votos se va a quedar, aunque todas las sesiones se van a grabar y las puedes ver en vivo si no es que llegas a estar ese día en vivo. Podrían empezar siete y media, ocho, ocho treinta. Lo haremos consensuado, no será un grupo muy grande, por eso tenemos cupo limitado, para que realmente sea algo que podamos acomodarnos todos y sí aprovechar la sesión en vivo porque ahí es donde va a estar la conversación. Pero si un día no llegas, no pasa nada, se graba y lo puedes ver cuando tú quieras. En fin, aquí termina mi presentación, me gustaría abrirlo a preguntas y respuestas y cerrar con este comentario. Pues yo siempre estoy en exploración y este taller y clase pues va a ser una conversación con ustedes, va a ser un tema de seguir aprendiendo para cuando terminemos, regresemos a donde estábamos, renovados y casi casi ver lo que hacíamos como si fuera la primera vez. Cualquier pregunta pues ya tienen mi correo todos, es vs. victorsadia.com y bueno, pues hablamos a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Marusha pregunta, ¿nos podrán enviar la liga de la grabación? Efectivamente, tanto la de ahorita que se está grabando, como todas las sesiones se van a estar grabando cuando se ven. Pues me queda, tengo mucha ilusión de tomarlo porque esta área de la filosofía, entonces siempre está uno como metido un poco en lo técnico, en lo que uno aprendió, entonces siento que sí va a ser una experiencia preciosa que nos va a abrir los horizontes. Mil gracias. Gracias a ti, Pati, va a ser un privilegio. ¿Alguien tiene alguna pregunta logística, lo que sea? Sí, Víctor, buenas noches. Yo quería nada más confirmar exactamente cuándo vamos a iniciar estas ocho sesiones, estas ocho clases, qué días vamos a fijar digamos la agenda. Disculpa que no lo aclaré, tenemos pensado iniciar la semana del 5 de octubre, el horario debe de estar fijado una semana antes y trataremos de que sea el mismo día y la misma hora cada semana por ocho semanas, empezando el 5 de octubre. En caso de que nos vayamos inscribiendo gente desde antes, que sería lo ideal, ya empezarán a votar por sus horarios e iremos alineándolo hacia algo que nos convenga a todos. Entonces, todos los que se inscriban, pues voten por lo que más les convenga y estoy seguro que encontraremos un buen espacio. Muy bien. Muchas gracias. Hola Víctor, ¿cómo estás? Soy Tania. Yo tengo nada más una duda, digo, muy padre, la verdad sí estoy emocionada y sí tengo intención de tomarlo. En el folleto ponías que vas a mandar algunos materiales previos, esos están muy extensos, la verdad creo que la mayoría de nosotros vamos a estar un poco limitados a lo mejor en revisarlos, pero no sé si puedas ahondar un poco en eso. Se me olvidó comentar eso, Tania, gracias por decirlo, de hecho lo tenía anotado en la presentación y no lo dije. Lo padre de este curso es que cada quien va a poder consultar tan profundo o tan superficial, por así decirlo, igual la clase va a explicar todo lo que sea importante. Yo me encanta compartir mi podcast, libros, artículos, porque pues hay de todo y así puedes seguir cultivando las ideas y luego sacar cosas para tus propios papers, tus propios pacientes y cosas así. Entonces no es necesario que lo leas, va a haber de varios formatos, a veces en lo que haces ejercicio podrás oír una que otra cosa, pero no es nada indispensable y además no lo tienes que ver antes. De hecho lo puedes ver mucho tiempo después y ya después de la clase hasta a lo mejor lo podrás procesar de una manera distinta. Entonces van a haber varios materiales que son completamente optativos, van a enriquecer mucho los contenidos, pero solamente si tienes el tiempo. si no lo tienes no es indispensable y yo procuraré, de hecho de ahí saco muchas cosas que trataré de dar en la clase de una manera muy explicada para que si nunca leíste nada al respecto empecemos desde cero y entonces mastiquemos bien los temas. Gracias. Hola Víctor, muchas gracias por esta introducción al curso, se ve muy interesante y se ve que hay bastante trabajo detrás de esto. Yo le veo mucho valor a todos estos temas, son temas que me interesan mucho, pero si tú tuvieras que pensar en ¿qué esperarías que pase con los que tomen el curso al terminar el curso? O sea, ¿qué esperarías que traduzcan estos aprendizajes a sus propias instituciones o es un cambio? No sé, no sé si tú has pensado sobre esta pregunta en específico. No, definitivamente y de hecho solo he pensado en esa pregunta porque si bien son mis curiosidades intelectuales, solo me interesan en caso de que puedan servir para cambiar y crecer la salud y el bienestar de nuestra población. Esa es mi misión en general. Entonces, son varias cosas. En primer lugar, te va a servir a ti como médico y como paciente porque todos también de cierta manera somos pacientes. Te va a enseñar a ver la enfermedad desde otro lugar y te va a cuestionar cosas que suceden en tu familia o en tu sociedad que forma tu enfermedad. Por otro lado, el pensamiento crítico y complejo te ayuda a que si bien entiendes que el mundo es complejo y difícil de entender, también te da herramientas para poder leer contenidos, escuchar conferencias, tratar de incorporar cosas en tu negocio o en tu práctica clínica que en un momento dado te podrías intimidar porque son nuevos lenguajes que te pueden servir. Por otro lado, está el tema de la comunidad. Yo espero que todos los que estemos aquí tenemos perfiles distintos, edades distintas, tenemos empresarios, tenemos médicos, tenemos psicólogos que realmente están en el edge de lo que están desarrollando. Son gente que sí están avanzando las conversaciones desde donde están. Entonces, la conversación nos va a enriquecer mucho, nos vamos a llenar de nuevos amigos y contactos que nos ayudarán precisamente a seguir colaborando a futuro. También, actualizarte en los nuevos paradigmas de salud va a ser muy valioso porque los nuevos paradigmas de salud, medicina funcional, integrativa, medicina estilo de vida y todos los que describí, tienen metodologías muy precisas que vamos a repasar que de manera muy inmediata puedes tú incorporar en tu negocio, en tu clínica, en tu consulta médica. Y entonces, de ahí van a salir también temas muy interesantes para poder ser exhaustivos y puedas empezar a probar estas cosas. Y en general, mi idea es crecer la caja de herramientas del profesional de la salud para que cuando vea a un paciente o cuando planee la manera en que su profesión o su proyecto vea a sus pacientes, incorpore todas estas maneras de preguntar para precisamente abarcarlos de distintas perspectivas. Y esto, cada vez vemos que es más efectivo con los pacientes, hoy grabé un podcast muy interesante con un amigo que se llama César, de hecho aquí está creo en la llamada, y precisamente hablábamos de eso, de que la narrativa empiezas queriendo solventar un problema de salud con una app, con una consulta médica, con una metodología ya muy establecida y te empiezas a meter a fondo y de repente te das cuenta que necesitas conversar con otra persona y conversando con esa persona ese conocimiento crece y ese conocimiento crece. Entonces, lo que haremos prácticamente es ver cuántas conversaciones pueden suceder al respecto de la salud y las bajaremos a prácticas y traeremos casos para poder decir a mira cómo esta nueva perspectiva le abrió la posibilidad al médico a poder tratar a este paciente desde otro lugar. Esa va a ser mi idea y en el momento en el que nos veamos muy teóricos es la misma conversación por nosotros compartir experiencias se va a volver algo que yo también lo puedo incorporar. ¿Sale? Buenísimo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Voy cerrando no tengo más que decir más que invitarlos a todos otra vez sería para mí no solamente un privilegio el tenerlos sino un privilegio para todos sus compañeros que van a estar aquí. Muchos de ustedes ya me conocen y para mí mi pasión es esta entonces le estoy metiendo toda mi energía es algo que o sea me tiene tan emocionado que bueno me estoy asegurando de hacer un curso realmente robusto y que realmente sirva y que yo quiero que sea algo que todos ustedes recuerden como un momento importante en su carrera y me aseguraré de que todos los contenidos que tengamos vayan hacia allá entonces pues les invito a que en estos días lo piensen ahí está el folleto completo si tienen más preguntas podemos platicar y a final de cuentas pues inscribirse y recomendar el curso eso sería lo último que les pediría muchísimas gracias a todos feliz noche buenísimo saludos hasta luego un saludo un saludo